Doctor, marzo ha sido un mes atípico en lo que hace al funcionamiento normal diario de Sanco. ¿Cómo ha quedado el tema de la vacunación, del calendario normal de vacunación de los niños y demás? Graciela, ahora está normalizado el sistema, así que las vacunas normales que se venían haciendo en el Sanco, que concurran, que se están desarrollando normalmente. ¿Qué días y en qué horario? Los días miércoles de 8 a 10, es la común de todo, y después las otras en cualquier momento que sea necesario aplicar a un recién nacido o el que lleva un plan de vacunación. La mayor concentración sería el día miércoles. El día miércoles por la mañana de 8 a 10 mejor. Doctor, un tema que está dando vueltas en la sociedad, que es la bendita vacuna antigripal, de la gripe A, ¿qué se sabe? ¿Qué novedades tienen hasta el momento? Bueno, tenemos asignada una partida nosotros y el pedido que hemos hecho. El día miércoles, lunes de la semana que viene, se nos van a terminar de dar las directivas. Estamos convocados a una reunión en el hospital de San Carlos para que nos determinen con exactitud a qué grupo tenemos que empezar, cuáles son los primeros. Y bueno, ahí podremos decir con más detalle los que nos van a informar. Porque diríamos, la información hasta el momento es limitada a determinados sectores. Sí, sí, sí. Los chicos, hasta 4 años y 11 meses, ¿no es cierto?, que hay que vacunarlo contra la gripe A. Y después las embarazadas que tenemos nosotros acá, que son dos. ¿El factor de riesgo, aquel que corra, que tenga algún problema de salud? Claro, las personas con riesgo. Y luego nosotros vamos a vacunar a todos los diabéticos que tenemos. Y bueno, después veremos qué nuevas directivas nos van a dar el lunes allá en San Carlos.